Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a una lectura muy especial que es para todos los signos atemporal y que cada uno de vosotros deberá adaptar a su situación. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción. Contándome lo que os sucede, yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real, existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Estamos esta noche amigos con estrenos, una baraja de tarot que os va a encantar, vamos a saberlo todo de esa persona, qué siente al no tenerte, al no hablarte, puede haber silencios entre vosotros, que sea vuestra alma, llama gemela, que se fuese de tu lado y vamos a entender a esta persona, porque voy a describiros físicamente cómo es su comportamiento y qué le gustaría deciros a través de esta baraja que es muy explícita y adivinatoria amigos. Esta baraja de tarot, que como veis es muy colorista, a mí me encanta, es una baraja también divertida, amorosa y que nos va a ilustrar cómo es esta persona amigos, cómo se está comportando, qué hizo contigo en el pasado y muchos más consejos para que vosotros dos estéis juntos si es que queréis regresar con esta persona. ¿Cómo se está sintiendo? Esta baraja de mensajes, que a mí me gusta muchísimo porque son frases muy concretas y cortas amigos, pero explícitas, van directas hacia vuestro corazón de lo que esta persona pudo haber hecho con vosotros, si se arrepiente y qué quiere deciros y comenzaremos con nuestro oráculo, sintiendo amor, porque también se basa en el tarot, son 127 cartas y vamos a saber mucho más, qué os está ocultando, si está cerca de vosotros, si os espía, si va a llegar pronto con una reconciliación si es vuestra alma, llama gemela y todos los consejos que necesitáis para estar en unión porque no solamente si sois un alma, llama gemela, necesitáis saber qué siente esa persona sino vais a hacer caso de vuestros guías y de las cartas, porque aquí hay una historia amigos que es muy personal yo os cuento mi experiencia y cómo podemos llegar a estar en unión y ser felices, por eso hice esta baraja amigos, voy a sacaros unas iniciales, quiero que penséis y visualicéis a esa persona que tal vez os haya abandonado nos trató bien o puede ser que sí, que estéis en pareja, que todavía la améis porque voy a sacar estas iniciales y van a decirnos algo quiero que lo penséis bien estas iniciales, yo estoy pensando ahora mismo en vosotros, en vuestros nicks e historias os recuerdo muy bien amigos estas iniciales en el amor y esta persona estas iniciales y esta persona estas iniciales amigos míos son estas la B buenos tiempos entre tú y yo R rosas, amor, estamos muy cerca de una fecha muy especial para hacer regalos gracias por tanto la N la L el llanto la U la Y tú y yo y te hice llorar y la T te amo y te extraño quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial también puede haber un nombre concreto un objeto, algo que os recuerde muchísimo a esta persona con estas iniciales yo siento que ha habido lágrimas con esta L y que también quiera darte flores o una declaración y que se acuerda de los buenos momentos que ha pasado contigo esto es intuitivo amigos muchas gracias por estar en nuestro canal suscribíos, activad la campanita poned un like y decidme en comentarios todo lo que sentís y cuál es la historia de amor que os ha marcado profundamente si deseáis estar con esta persona de nuevo aunque haya habido separaciones entre vosotros y te haya hecho algo que tenga que ser aclarado voy a hacer una invocación amigos porque sabéis que para mí es muy importante llamar a mis guías yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para todos vosotros para que me den luz, verdad y justicia que sepamos de esta persona con detalles particulares y qué va a ocurrir entre vosotros todos por qué se oculta o no te habla amigos míos voy a comenzar preguntando qué es lo que siente esta persona qué siente esta persona al no teneros qué querría deciros porque las cartas contienen mucha información qué siente esta persona qué es lo que siente esta persona si es tu alma, tu llama gemela por qué no estáis en contacto qué es lo que siente esta persona y cómo es qué es lo que siente esta persona y cómo es esta persona guías espirituales amigos míos primera carta voy a descubrirla compromiso un as de pentáculos amigos míos una persona que con este as de pentáculos comienza la lectura con Tauro, Virgo y Capricornio está en la tierra sentado en alguna ocasión habéis tenido una relación muy seria o que tú pensabas que él o ella querían comprometerse como en este espacio donde te está entregando un anillo y en algún momento rompió este compromiso o tiene que llegar de vuelta con este as porque es lo que tú quieres estás imaginando a tu alma llama gemela en este lugar paradisíaco en las playas saliendo con él disfrutando de la vida algo se alteró y te dejó tal vez sentada en una de estas sillas esperando a tu persona se abren nuevos tiempos para vosotros con el as de pentáculos estamos ante el jardín del Edén con una hermosa carta que nos trae bendiciones y yo sé que también habéis llorado mucho porque aquí hay dos espacios en esta carta donde nos refugiamos cuando nos sentimos más tristes y solos Dios nos dijo que avanzásemos más rápido que cruzásemos túneles arcos para llegar a este nuevo mundo os habéis sentido tanto decepcionados como felices con esta persona y te quiere decir que lo siente y ojalá estuvieses cerca conmigo mirándote a los ojos pudiésemos cenar los dos y te hablara de lo mucho que puedo darte y regalarte en esta vida del mundo material que mi alma se haya presente en cada rincón donde tú vives unas de pentáculos Tauro Virgo y Capricornio con nosotros una persona que le dedica mucho tiempo a su aspecto físico que le encanta mirarse estoy hablando de unas de pentáculos es la moneda lo más material cuidar hacer una buena alimentación ejercitarse viajar disfrutar de todos los placeres de la vida comer muy bien salir tener amistades qué siente esta persona especial y qué más os hizo qué es lo que lamenta llamamos amigos porque están saltando muy rápidamente calidez amigos míos haz de pentáculos todos los signos de tierra y el paje de pentáculos Tauro Virgo y Capricornio de nuevo porque es una persona que se siente muy apegada a ti todavía mirad bien lo que representa este paje que es muy sólido y está teniendo una monedita que es su alma su corazón los bienes tu casa la vuestra y que sonrió mucho contigo que se acuerda de esos buenos momentos como en esa inicial que yo os estaba hablando que habéis tenido mascotas lugares impresionantes que para vosotros han sido fantásticos estando tú y él puede ser que unos hayáis fantaseado con esta idea de empezar una relación con esta persona y otros hayáis estado conviviendo juntos o conozcáis la casa donde vive él o ella es alguien estable seguro que siempre está mirando muchas ambiciones con el paje de pentáculos que quiere mucho más dinero sentirse bien le gusta estar muy acomodado y darle a su familia a su pareja o a los que tiene en su entorno todo lo que necesitan hay una sensación de agobio o de crisis o de presión por estar muy cerca de vosotros con este as de pentáculos y el paje de pentáculos estoy dentro dentro de mi misma prisión yo me encarcelé por no hablarte tanto de mis sentimientos o no de comprometerme como tú estabas deseando sigue acordando muchísimo de ti esta persona todos los signos de tierra porque el paje de pentáculos tiene esos sentimientos que están ocultos tú logras derribar a esta persona si estás escuchando esta lectura está como si estuviese aunque no tenga la carta del diablo o de obsesión lo siento muy pegado a ti y quiere venir con grandes cambios comenzar recomenzar una nueva relación veamos amigos que más cómo se siente esta persona y qué es lo que quisiera deciros qué se siente cuando no te tiene cómo se siente cuando no os tiene recuerda mucho vuestra risa ciertos encantos que teníais sobre todo expresivos le gusta mucho tu lenguaje corporal cómo te estás moviendo gesticulas cómo te despiertas por las mañanas tienes muy buen humor y a él le irradias mucha felicidad cómo se siente esta persona amigos míos portales estoy hablando para personas que hayáis tenido una conexión muy especial de almas y de llamas gemelas como si estuvieses en un cuento de hadas es hora de que soñéis despiertos hay una niña Alicia en el País de las Maravillas y hay un sueño os he dicho que mi baraja es una experiencia personal y yo tuve un sueño hace mucho tiempo y cómo nos podíamos conectar con la persona que amamos o con la que estamos pronto haré unas meditaciones para que vosotros podáis uniros a vuestro amor propio y saber noticias de esta persona pero mirad bien porque desde mis sueños os traigo esta carta hay un árbol puede ser un bosque un lugar que conozcáis que esté en un parque donde vuestro nombre y el de vuestra persona estén escritos aquí con vuestros apellidos porque si vais a tener una comunicación de esta persona desde hace mucho tiempo algunos estáis conectados hasta en vidas pasadas alguien que te recuerda muchísimo y te ve como una princesa como si fueras un cuento que todavía no he explorado y que quisiera volver a empezar qué más nos quiere decir esta persona y cómo se siente amigos míos son muchas cartas qué siente esta persona qué siente al no tenerte cómo se siente al no tenerte y qué más quisiera decirte el mundo amigos míos tengo cartas fantásticas con muchos signos de tierra porque el mundo también es capricornio hay alguien que no cruzó una línea contigo hace tiempo que se ha sentido en su prisión conociendo otras personas tal vez fuese egoísta con esa carta del paje de pentáculos y mirase más para sí mismo del mundo material estar con muchas más personas disfrutar de las fiestas de otras mujeres hombres relaciones y tú quedaste como apartada o en un lado con esa carta del portal intentando encontrar respuestas aunque fuese sola y tengo esta carta del mundo porque te está pensando muchísimo quiere llegar hasta ti amigos míos ha vivido o vive en su propia prisión debe de liberarse despertar espiritual almas y llamas gemelas hay una persona guías espirituales que ya no están que os iluminan para que sigáis este camino ¿qué siente esta persona al no tenerte? hay ciclos que están sin completar con la carta del mundo ¿qué siente esta persona al no teneros? y ¿qué más? querría deciros ¿qué siente esta persona al no teneros? amigos míos veamos caballero de copas mirad encuentro una este pentáculo es este paje y la carta del mundo arcano mayor número 21 capricornio porque tú y yo hemos estado juntos alguna vez planificando nuestros encuentros si es que estáis a distancia queríamos estar juntos nos amábamos y yo preferí renunciar a ti saltarme a algunas etapas de la vida e ir por mi cuenta como ese paje pero ahora quiero volver contigo y abrazarte muchísimo sentirte besarte porque tú eres mi final principio en este mundo personas que estéis separadas por la distancia en otros lugares puede haber muchos movimientos con el caballero de copas porque viene con noticias flores y muchos regalos emails whatsapp mensajes hay alguien que está aquí que quiere recuperarte que tal vez con las cartas que yo veo amigos no se portó demasiado bien y ahora quiere que tú estés en su mundo en el mundo más particular capricornio con la carta del mundo amigos despertar espiritual que algunos habéis sentido con esta persona que más siente esta persona y que quisiera deciros cómo se siente al no teneros una carta más miedo en la base de la baraja poder me estoy conteniendo te he negado te he dejado en la noche oscura amigos muchos mensajes despertar espiritual cuando conocéis esta persona puede que os pasara cualquier edad o cuando os separasteis de él o de ella vais a seguir el camino de vuestros guías mensajes de ángeles arcángeles de personas que amasteis mucho vuestra papá mamá abuelos que ya no estén y siguen estando presentes con su alma para alumbraros y que estéis juntos los dos como en esta carta del mundo que superéis vuestros miedos la mochila que lleváis a cuestas con el nueve de bastos el dos de espadas y la noche oscura porque hay mucho sufrimiento también en esta persona os he dicho se siente en una prisión desgastado y las relaciones que ha tenido con otras personas han sido hasta fraudulentas con este nueve de bastos miedos internos y vosotros vais a alumbrar si sois la divina femenina a vuestra persona con esta virgen seguid el camino vuestros propósitos en la vida estando juntos como almas o llamas gemelas pero también sirviendo al mundo con la carta que es el arcano mayor amigos regalos miedo yo te he negado la carta de la fuerza Leo no quise saber de ti no tenía el balance correcto he mirado a lo que me interesaba te dejé en esta noche oscura tal vez esta persona tenía otras relaciones o una relación en ese momento y no pudo seguir avanzando contigo dos de espadas Libra una mujer que se venda a los ojos que no quiere saber ni expresar emociones bloqueó su chakra del corazón y no pudo expresar estaba en un mundo ciego y apartado de ti la noche oscura es así como te dejó pero él también se ha sentido con muchos lamentos llantos pesares muchas lágrimas que yo os decía con dos cartas donde el negro está muy presente vais a ser capaces de levantaros de esta noche oscura porque esa persona también sufre por la despedida que tuvo contigo y siento que fue muy fría que después con el nueve de bastos también ha sufrido él también con una capa muy negra en solitario y con personas que no le estaban dando lo suficiente a veces tu persona sí que ha sido un tanto cruel ha mirado para sí como yo ya siento con el as de pentáculos quería brillar mucho para el mundo correr rápidamente en su vida porque no podemos alcanzar todos los ciclos llegar desde el as de pentáculos al mundo sin pasar otras fases y tu persona así como tú has llorado tanto también lo ha hecho él o ella es hora de despertar dos de espadas libra noche oscura el lamento y el llanto hay luz en vuestro camino esto es un laberinto os habéis sentido atrapadas sin poder expresar decirle a esta persona cuánto os importaba y también el daño que os había hecho hay muchas lágrimas y mares en la carta del dos de espadas por no hablar no estar con la persona que queremos o mirar demasiado para lo que queremos nosotros noche oscura me he contenido he tenido miedo de decirte que tú eras mi fuerza mi sol como la carta de la fuerza arcano mayor número 8 que es Leo y este 9 de bastos estoy encendido a veces de pasión otra vez corro de ti porque las personas que yo me he encontrado en mi vida también me han hecho daño un daño que sea que ha sido muy físico literal que le ha podido doler su cuerpo a ti también puede ser un reflejo para vosotros o una lectura espejo y que no ha tenido la suficiente confianza ha llevado una máscara alrededor de las personas como tratando de hacerles ver que estaba muy feliz que podía estar con una pareja y ocultaba sus sentimientos en este bosque con muchos bastos aún tiene fuerza tu persona aunque estén ocultos y se esté conteniendo con la carta de la fuerza mira dos mujeres una que está con una capa negra otra que está brillando como una reina yo quiero que seáis la reina manteniendo vuestras emociones a raya en balance y sin perder el juicio y sin estar en ningún estado de desesperación amigos míos porque tu persona se acerca con el caballero de copas quiero romper los silencios vacíos mi egoísmo mi miedo todo lo que he soportado en mi espalda y me han hecho de la cual tú no eres responsable de las heridas que yo sufro para traerte regalos y mensajes porque tú me inspiras amor eres mi reina brillas en los cielos cuando el sol está más apagado o llega hasta el atardecer hay nubes o lluvias entre los inviernos más fríos tú me das calidez y siento por ti una gran lujuria y pasión con la carta de la fuerza mirad cómo os ve esta persona vosotras a pesar de vuestro sufrimiento habéis alcanzado una evolución muy grande con la carta de despertar espiritual la de miedo y la de la fuerza regalos soy tu caballero de copas soy piscis amoroso muy elegante ahora no quiero verme como ese as de pentáculos ni como el paje ensimismado en lo que soy yo o en lo que pretendía ser frente al mundo sino que me voy a armar bien voy a vestirme elegantemente con este traje porque quiero que te sientas muy orgullosa de quién soy y de cómo te respeto y te quiero y toda mi cabeza está llena de flores rosas rosas nos acercamos a San Valentín porque voy a darte mensajes de amor algunos serán por el whatsapp esta persona puede estar viéndote y quiere decirte que todavía te echa de menos y que te quiere mirad cómo está su cabeza ya ni siquiera está perturbado con esa prisión donde se ha sentido él con sus miedos y angustias y dejándote en solitario ahora necesito entregarte esta copa de amor y ser valiente para decirte que te quiero mucho caballero de copas fui muy feliz contigo me hiciste reír soñar crecer me inspiras además para seguir trabajando tener grandes ideas y tú eres mi musa y mi mentora con la carta de la fuerza hasta en la oscuridad te he podido sentir estos llantos han sido compartidos siento lo que te hice con mi baraja de mensajes vamos a saber qué más quiere decirnos esta persona y cómo se siente cómo se siente esta persona al no tenerte cómo se siente voy a poner Leo amigos míos en la carta de la fuerza Piscis en el caballero de copas Sagitario en estos nueve pastos y Capricornio en el arcano mayor del mundo puede que tengáis alguno de estos signos o lo sea vuestra persona qué quiere deciros esta persona y qué no y qué siente cuando nos tiene intimidad en secreto está fantaseando con la idea de tenerte físicamente es alguien muy material necesita el contacto con las personas qué más quiere decirnos esta persona ya guardado en secreto qué más quiere decirnos esta persona estoy listo el loco acuario urano número cero que es el número de dios amigos porque hay una persona que da este salto grande para ofrecerte una relación junto con el caballero de copas amigos en la base de la baraja qué más ha ocultado escapada he pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido algunos estáis en otras partes del mundo con la carta del mundo queréis avances con esta persona esta distancia vais a conseguirlo orgullo lo he tenido he sido con una persona que se miraba tanto y creía que los demás no tenían tanta importancia todos podemos cometer este error si te llamase o escribiese me responderías porque yo sé las lágrimas que has llevado por mí sexualidad amigos míos porque también te desea intensamente con el as de bastos muy fantasioso me encantaría hacer el amor contigo abrazarte entre mis sábanas y despertarme acariciando tu cuerpo muy literal intimidad cuando estás solo intimo conmigo mismo pensando en las veces que hemos hecho el amor o que podríamos hacerlo tú y yo no hay nadie que me haya hecho sentir tanto placer como tú alteras mi vida y me vuelves loco estoy listo el loco arcano mayor cero acuario y urano estoy impaciente por empezar una relación contigo una aventura por ti iría cualquier parte del mundo vamos a viajar nosotros dos soy muy material sé que esta persona está muy anclada a su trabajo a que le reconozcan permanentemente tú le subiste en algún pedestal alguna vez esta persona se sintió muy adulado y le gusta que las personas lo hagan con él o con ella sin embargo al ver el caballero de copas amigos yo ya siento que quiere cambiar esta actitud y verte como una reina como iguales no es que tú seas mejor ni él sea inferior sino que sois una pareja como el dos de copas acuario abriendo nuevos tiempos para vosotros una persona que desata muchas fantasías intimidad cuando ve tus fotografías recuerda tu cuerpo quiero salir quiero abrazarte expresarte necesito siempre estar en contacto sabremos algo más de esta persona con esta baraja de mensajes veamos qué más se esconde y cómo se siente al no tenerte se siente impaciente amigos qué siente esta persona yo quiero que tú y yo estemos hasta el final como la carta del mundo hay muchas ganas por estar contigo por regresar y que le perdones qué más siente esta persona tú y yo somos mucho más que amigos en la base de la baraja yo te sueño muchísimo y algunos de ellos son fantasías sensuales muy recurrentes juntos somos mucho más porque como si fuéramos un equipo un matrimonio una pareja algunos de vosotros habéis sido amigos de esta persona o estáis chateando con alguien que todavía nos ha declarado lo que siente porque esta tarjeta dice tú eres más que una amiga o un amigo para mí puede que te confundieses que no creyeses que esta persona estaba enamorada de ti y lo está sueña mucho contigo te quiero a nosotros dos hasta el final de los tiempos y vamos a estrenar el tarot para saber qué más cómo se siente y qué va a ocurrir amigos cómo se siente esta persona y qué va a ocurrir cómo se siente esta persona qué más siente dentro de su corazón por vosotros y qué va a ocurrir qué más siente esta persona y qué va a ocurrir con esta persona qué se siente qué siente amigos estas dos cartas tengo una reina de copas la rueda de la fortuna presente voy a dar la vuelta a la baraja porque vuestro destino está sellado van a ocurrir cosas inesperadas que vosotros no creíais que podrían suceder que no están bajo vuestro control sois la inspiración una llama para esta persona con la reina de bastos hubo procesos muy dolorosos con el 10 de espadas que tengo en la base de la baraja hablo de géminis mirad cómo os dejó vuestra persona 10 espadas relaciones que hayan sido muy traumáticas egoístamente te dejé pudo ser que tu persona fuese infiel te causase una gran traición heridas palabras palabras muy graves deseos que se rompieron entre vosotros a pesar de que queríais estar con él o con ella os dejó en un mar literal de mucho llanto y casi os derretisteis con estas 10 espadas es hora de renacer amigos que es lo que nos dice esta carta con géminis mentalmente habéis llevado o lo seguís teniendo este peso tan grande por el daño que os hizo esta persona que fue alguien que no dudó en apartaros o en hacer su vida y pensar más en él o en ella y así os dejo 10 espadas géminis es hora de incorporarse a la vida el número 13 la carta de la muerte escorpio plutón hay muchos cambios y renacimientos en vuestra relación y para vosotros como personas con estas dos cartas juntas el número 13 tan brillante y mágico si lo veis es que va a haber muchos cambios y más con la rueda de la fortuna que se acercan yo soy como un espantapájaro guardo en mí como si tuvieras una especie de luna una calabaza estoy por Halloween y también en esas noches en las que tú crees que son oscuras porque yo te alumbro para que no te sientas perdido con esta carta de la muerte estoy sobre tus farolas soy yo puedes salir a tu balcón y verme encendido no te preocupes porque estos cambios que llegan serán muy rápidos y van a ser beneficiosos con esta carta miradla porque estos personajes no se sienten decaídos ni perdidos por renacer hay mucha esperanza y gloria con la carta de la muerte y la rueda de la fortuna la muerte escorpio esta reina de bastos y esta reina de copas tan amorosa mirad como os ve tu persona caballero de copas llegando hacia su reina amigos os lo voy a enseñar como está preparado vosotras estáis en vuestra casa tomando una copa de amor porque queréis sentir y sentiros enamoradas queridas por otros y guardáis esta enorme caja de Pandora porque están los males del mundo queréis proteger siempre a todos a vuestros hijos los familiares que tenéis a vuestros hermanos os preocupáis por todo a veces termináis muy cansadas y os sentáis en vuestro sofá o sillón a ver la televisión o a coger el móvil y os preguntáis por qué no estáis teniendo todo el amor que vosotras sois mirad la reina de copas es cáncer es la vidente sabéis vosotras intuitivamente que esta persona es para vosotros que se está aproximando con el caballero de copas que estáis recibiendo visiones con vuestros cuadros los sueños y hasta estas copas que os bebéis de zumo o de agua intuís que algo llega muy grande vais a ser una persona teniendo una relación amigos os vais a poner una especie de bata o de o de mantel o para estar preparando yo es que siento amigos que es como si fuerais a preparar una comida para esta persona algo que le guste mucho y esta copa la seguiréis guardando aquí para proteger al mundo lo sabéis sois como una vidente psíquicamente son dos personajes que se corresponden mucho este delantal con este corazón muy marcado os trae amor y esta es una copa de amor amigo que ella sostiene no como en la carta original hay una persona que viene a por ti y que te sigue recordando quiero regresar bajo las huellas de mi pasado de nuestras vidas todavía tengo tus zapatos algo que yo te regalase de forma material y voy a darte mucho más amor van a ser regalos y mensajes para mi reina de copas eres tu mujer mi mujer con la que yo quiero envejecer el resto de mi vida mirad como está en su casa ella tan tranquila y está paciente va a tener el amor que ella se merece con cáncer la rueda de la fortuna y esta reina de bastos amigos míos muy hermoso porque la reina de bastos es inspiradora es aries y la rueda de la fortuna sagitario júpiter mirad lo que yo tengo os voy a enseñar bien están los cuatro signos fijos del zodíaco aquí vemos hay corazones que alguna vez se rompieron preguntas que os habéis hecho unas gafas algunos tendréis gafas hay herramientas que están en vuestra casa o árboles estrellas animales el mundo el universo va a girar para atraeros a esta persona para encontraros otra vez va a ser algo que no os esperéis que vuestra persona llegue a través de un viaje y que todo se esté alineando ya con la rueda de la fortuna para que tengáis suerte en este mundo porque os habéis desesperanzado alguna vez ayudando tanto a la gente con esta reina de copas entregando tanto amor y pensando porque yo no lo tengo o es que acaso no me lo merezco eres y sigues siendo la inspiración con la reina de bastos amor te veo como una niña que fueras muy grande porque todavía tienes muchas ilusiones vosotras vais a hacer nuevos proyectos con esta reina de bastos o hay algo que estáis pensando porque aquí pone un centavo en algo material con esta intuición parece una bola de billar y vuestro girasol que os va a alumbrar hay mascotas más personas que os rodean en vuestra casa nunca estáis solos siempre hay más gente que depende de vosotros y que le aconsejáis muy bien vais a dejar que os inspiren vuestros animales la naturaleza y la rueda de la fortuna porque te sigue viendo así muy grande inspiradora sensual con unas ansias muy grandes de disfrutar de la vida como la reina de bastos y que sois imparables amigos míos como esta rueda que gira muy deprisa como una noria vamos a estar juntos tú sigues alumbrando mi vida cuando me levanto y veo los girasoles el sol me acuerdo de ti tus ojos siguen siendo muy grandes es algo en lo que tu persona pone mucho detenimiento los ojos como en esa carta de calidez y tu sonrisa hay ciertas muecas que tú haces o como llevas tu cabello como te estás vistiendo que a tu persona le encanta muchísimo y que alguna vez te lo ha dicho me gusta este vestido que llevas o estas medias los zapatos que también cuelga la reina de copas como decoras tu casa tienes muchas ideas creativas eres inventiva y muy sonriente alegre ante la vida alguien que llega con estas maravillosas cartas amigos miradlas bien como este tercer ojo que corresponde a nuestro chakra o a lo desconocido se abre en el mundo hasta como como si llevase un sombrero para estar contigo amigos míos creed en los acontecimientos extraordinarios que ocurren sin que nosotros los busquemos así es lo que desea tu persona voy a poner Sagitario ya lo he puesto Sagitario y la reina de bastos Aries enigmática cautivadora resplandeciente entre la carta de la fuerza y la reina de bastos una mujer que tiene u hombre muchos pretendientes más que solamente tu alma llama gemela o esta persona por la que has venido a saber o preguntar llamáis mucho la atención y sois la reina de la fiesta muy buenas relaciones sociales públicas os encanta estar siempre rodeados de naturaleza de conversar con otros de ir a fiestas también podéis estar en vuestros periodos más introspectivos o callados con la carta de la muerte o la noche oscura porque también miramos y tenemos que cambiar procesos muy internos pero sois encantadora muy encantador así es que la gente se ría mucho con vosotros y tu persona echa de menos justo todos esos momentos no tan materiales sino con estar físicamente con vuestro cuerpo y sentiros las anécdotas que le contabais y lo mucho que emprendéis en la vida eso le encanta a esta persona y además que sois muy sensual para él o para ella muy investigadora os gusta viajar con esta rueda de la fortuna y hacer cambios siempre estando en movimiento alegres positivas es hora de que ya finalice siempre la noche oscura que no dura siempre y que tu persona llegue como este gran caballero de copas a entregaros muchas flores y vosotras sostenéis un girasol pues decidme amigos míos en comentarios en que os sentís identificados cual es esta historia os mando desde aquí besos abrazos mi corazón sed muy felices y comentadme si estáis viendo algún tipo de señal y como se portó esta persona con vosotros tal vez ni siquiera os tomara muy en serio al principio con esta reina de bastos quisiera disfrutar pasar buenos momentos pajes de pentáculos le gustasteis mucho físicamente le encendisteis pero no estaba completamente seguro eso también le detuvo amigos míos os vio hasta más intrépida sugerente lanzadas ante la vida y él todavía acarreaba muchos miedos y pensaba en sí mismo es lo que yo os puedo decir intuitivamente ahora va a cambiar toda esta situación como veis quiero que sigáis los consejos de las cartas pues muchas gracias por estar aquí os mando muchísimos besos sabéis que os quiero amigos y poned un like suscribíos y dejadme en comentarios todo lo que deseéis saber acerca más porque puedo dar más información o si veis algún número o cuáles son vuestras experiencias nos veremos en las siguientes lecturas y gracias de corazón por estar aquí una persona mirad me encantan las cartas gracias a todos y nos vemos en la próxima lectura y nos vemos en la próxima lectura